Es un momento de vida o muerte. Estas personas, entre ellas adultos mayores, se pasan a Alameda Juan Pablo II, frente al Hospital General del Seguro Social, a pocos metros de una pasarela. Don Antonio y Don Ángel dicen que por su condición de salud no pueden subir al puente peatonal y creen que ante este problema se deben colocar túmulos o debe haber presencia de gestores de tráfico. Alguien que ayude, porque ya un anciano no puede subirse por la pasarela. Poner túmulos para que se detuvieran. Porque le han penado que es la entrada. Allá, uno aquí y otro allá. Otras personas dicen que no utilizan esta pasarela por temor a ser asaltados. Permanece demasiado lleno de vagos, gente que les pide dinero, unos de buena manera, otros que están bien drogados, entonces han llegado compañeras con susto. ¿Ya han habido asaltos ahí? Sí, ya han habido asaltos. Mientras que en las cercanías del parque infantil la situación es diferente. Personas, incluso jóvenes, prefieren arriesgar sus vidas. Otros simplemente dicen que les quita tiempo y prefieren cruzar la calle. Ya voy tarde y voy hasta la costa. Sí, sí, pero hay que ser prudente al pasar, porque si usted se fija ahí, nadie pasa. Pero hay que arriesgar. ¿Usted sabe que hay que arriesgar? Sí, hay que arriesgar. Sí, claro. Algunas personas incluso ponen en riesgo la vida de sus hijos en un sector donde circulan decenas de buses. Muy bien arriesgados, porque hay gente que sí le creo a los adultos mayores, que tendrían que buscar otros medios para que ellos puedan acceder, porque no pueden estar subiendo gradas, pero las personas que tenemos, que estamos jóvenes, sería diferente. A pesar que la ordenanza municipal obliga a las personas a utilizar las pasarelas en las calles, las imágenes hablan por sí solas. Según las autoridades, la situación es preocupante. Diariamente muchas personas mueren por no utilizar la pasarela. El llamado es para usted, amigo televidente, a tener mucha precaución y no arriesgar su vida. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.